15 años sin consuelo, así se llama el homenaje que los vallenatos le rendirán a la cacica Consuela Araujo Roguera, la mujer que 50 años atrás pronosticó que el vallenato inundaría los corazones del mundo y así fue. La idea es que le estamos haciendo una invitación a través de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata para conmemorar los 15 años sin consuelo. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, una de sus creaciones, la Alcaldía de Valle Dupar y la Gobernación del Cesar han organizado una programación que se inicia este miércoles 28 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde en la Alcaldía de Valle Dupar con una exposición fotográfica en homenaje a la mujer vallenata que llegó a ser Ministra Nacional de Cultura. El día 28 a las 5 y 30 de la tarde en la Alcaldía Municipal tendremos una exposición fotográfica de la vida y obra de Consuelo Araujo Noguera. Allí también se realizará el relanzamiento de su libro Vallenatología y habrá la presentación de la agrupación musical Los Cáncuis. Que fue el primer libro editado, escrito por la señora Consuelo Araujo, 38 años después, en este mes de septiembre, lo volvemos a relanzar donde se habla sobre los fundamentos de la música vallenata. El 29 de septiembre, desde las 8 de la mañana, se realizará la ofrenda floral y oración in memoriam en el cementerio central. Posteriormente, a las 9 de la mañana, en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, se llevará a cabo el conversatorio La Vida y Obra de Consuelo Araujo Noguera. Donde tenemos personas muy importantes citadas allí, como la doctora Gloria Triana, la doctora Noemí Sanín, el doctor Camilo Cano Busquet y otras personalidades de la región. Los ponentes del foro son la ministra de Cultura, Mariana Garcés, el excongresista Álvaro Araujo Noguera, Gloria Triana, su hijo Andrés Alfredo Molina, el periodista Camilo Cano, Noemí Sanín y Juan Gosaín, y Enrique Santos, que estarán a través de un video desde Cartagena y Bogotá. A las 5 de la tarde, el mismo 29 de septiembre, se realizará en la iglesia la concepción a la que Consuelo solía asistir, la Eucaristía por el eterno descanso de la cacica. Consuelo Araujo Noguera fue secuestrado por guerrilleros de la FARC en la vía Patillal y posteriormente asesinada en la Sierra Nevada de Santa Marta.